Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te preocupa ir al supermercado y verlo repleto de gente, que haya mucha cola y que tardes mucho tiempo en realizar tu compra. Bueno, pues en el siguiente vídeo tutorial aprenderás lo fácil que es saber cuando en un supermercado hay menos gente y de esta manera podrás optimizar tu tiempo. Para ello, en la descripción de este vídeo dejaré un enlace directo hacia mi página web donde explico paso a paso lo que debes de hacer. Todo gracias a Google Maps. Una vez que estemos dentro de lo que sería el tutorial, lo que tenemos que hacer es entrar en Google Maps. Podéis entrar desde el mismo navegador o aquí os dejaré un enlace, aquí donde dice siguiente enlace. Pues nada, lo que tenemos que hacer es entrar y aquí justo en el buscador de Google, pues deberemos poner nuestro Mercadona o Carrefour o lo que sea más cercano. Por ejemplo, si ponemos Mercadona, me saldrán los Mercadona más cercanos a mi posición, desde el más cercano hasta el más lejano. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es esto. A ver, esto se puede hacer con el corte inglés, Carrefour, lo que sea. Estos son datos que da Google. Y nada, entramos en la primera opción y aquí podremos ver una foto de cómo sería Mercadona por fuera, también con el teléfono de contacto, etc. Y también aquí podremos ver opiniones de otras personas, etc. Bueno, pues para saber si hoy hay mucha gente en Mercadona, pues podremos ver aquí en tiempo real la cantidad de personas que suele haber. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues yo creo que Google, la manera que tiene Google de hacer esto es con la ubicación de los dispositivos que registra, que entran y salen del establecimiento. De esta manera podremos saber si no está muy concurrido a esta hora, ¿vale? Y bueno, aquí lo que pone esto en rojo es en tiempo real, ¿vale? Esto es lo más fiel que hay a la realidad. Todo lo demás que vienen son estimaciones, pero la verdad es que nos ayudaría bastante a la hora de saber si no está muy concurrido. Bueno, y en realidad, pues no hay más. De esta sencilla manera, pues podremos ahorrar bastante tiempo y saber si un supermercado, pues no está colapsado. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deje me gusta, que lo compartáis y nada, recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Hasta luego.